Bueno, bienvenidos al siguiente video, a la segunda parte de este video sobre este bodegón. Voy a continuar mezclando colores verdes para ir sacando diferentes tonalidades. O bueno, más bien voy a ir mezclando diferentes colores amarillos con azules para seguir sacando diferentes tonalidades de verde. Igual estoy trabajando con un verde directamente, entonces hay algunos tonos que ya vienen directo de lo que es el color. Aquí voy a empezar a darle color a esta hoja que sale de la pera. Y también voy a buscar darle diferentes tonos de color café para que agarre volumen y no se vea tan plano. Igualmente representarle algunas zonas de luz. Aquí voy a dibujar esta sombra proyectada sobre la pera, que es de la hoja, con un par de manchas nada más. Y aquí estoy oscureciendo algunas zonas para darle un poquito más de volumen a la pera. Y bueno, ya más adelante igual le voy a dar otra capa para acentuarle un poquito más las sombras y darle un poquito más de contraste también. Aquí voy a desvanecer un poquito esta línea que quedó entre estos dos tonos para que no se vea tan marcada. Ahora voy a comenzar con lo que es esta manzana. Voy a comenzar con un rojo pues algo oscurecido. Igualmente para tratar de acentuar bien lo que son las sombras. Y como en todo lo demás voy a ir sacando diferentes tonalidades para darle volumen al objeto. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya le estoy dando diferentes tonalidades. Para que agarre volumen. Hay algunas zonas más naranjas. Otras que son un poco más rojas, más oscuras o más claras. Igual hay unas partes amarillentas. Entonces ahorita voy a ir con esas zonas. Pero es importante ir cambiando de tonalidades de una manera sutil para que no se vea tan brusco el cambio de tonos. Perdón que se lo repita, pero creo que es una de las cosas más importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de pintar. Y bueno, yo en este caso pues lo estoy haciendo para conseguir un resultado pues agradable. Estas son las zonas amarillentas que les comentaba. Igualmente voy a tratar de diluirlas un poco, tratando de que no se vean tan marcados esos cambios de tonalidades. Aquí voy a oscurecer esta zona que es de donde va a salir el tallo. Y voy aquí a empezar a agregar un poco de color blanco para acentuar un poquito las zonas donde le llega la luz a este objeto. Y voy a aprovechar para darle un poquito más de luz a los otros objetos. Y así poco a poco es como voy a ir retocando durante el proceso todos los objetos. Hay veces en las que siento que ya está terminado. Algún elemento, algún objeto, alguna de estas frutas siento que ya está terminado. Pero conforme vas observando un poco más la pintura y el proceso te vas dando cuenta de que faltan algunas cosas. De que faltan algunas luces, algunas sombras. Por eso a mí me gusta tanto pues esto de pintar porque pues es algo entretenido ya que pues es así que no sabes, ni tú mismo sabes en qué momento va a terminar tu pintura. O la pintura en este caso. Uno mismo es el que decide, ¿no? Entonces igual hay veces en las que simplemente la puedes dejar así y no romperte tanto la cabeza en querer llegar a la perfección. O por lo menos eso es lo que yo pienso. Aquí lo que estoy haciendo es hacer las uvas. Estoy agregándole color a las uvas. Con algunos tonos violeta. Pero también combinándolo con un poco de color rojo. Ya que tienen algunas tonalidades rojizas. Entonces igualmente le voy a dar diferentes tonalidades. Igualmente tiene zonas donde le llega la luz. Se las voy a acentuar con algunos... Con algunos tonos violeta pero más rebajados con color blanco. Para bajarle un poco la saturación. Como ya les comentaba en el video pasado. O en la parte 1. Les decía que pues básicamente todo esto se trata de manchas. Entonces yo considero que a veces con esas manchas es suficiente para dar a entender lo que queremos comunicar o dibujar. Puede que parezca a veces que no está terminado o que se vea algo imperfecto. Pero esa terminación, esa culminación la dejamos a la imaginación de quien lo mira. Ya que la mente siempre trata de buscar y encontrarle sentido y forma todo. Entonces yo creo que cuando nosotros observamos cualquier cosa. Siempre tratamos de encontrarle alguna forma, algún color. De encontrarle sentido. Entonces pasa lo mismo. O por lo menos eso es lo que yo considero con las pinturas. Hay veces en las que con simples manchas puedes representar algo. Y solamente la mente de cada uno de nosotros se va a encargar de encontrarle forma y de encontrarle sentido. A eso que estamos viendo. Cuando simplemente se trata de algunas manchas, nuestra mente siempre trata de encontrarle un significado. De encontrarle alguna forma. Entonces hay veces en las que las manchas hablan por sí solas. Y esas manchas en conjunto son las que hacen o le dan vida a los objetos cuando estamos pintando. Aquí es donde ya estoy agregando un poco de luces a las uvas. Para empezar a agarrar volumen. Aquí voy a empezar a acentuar también un poquito de lo que son las sombras. Y bueno, ahorita también todavía me falta acentuarle o darle otra capa, perdón, al fondo. Porque como pueden observar, pues ya se manchó un poco. Pero no pasa nada, entonces... De hecho, tenía pensado darle otra capa. Estoy pensando que se la voy a dar en color negro. Para resaltar más las figuras o las frutas. Ya que como son colores muy cálidos, pues al ponerle un color frío de fondo lo van a resaltar demasiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí lo que estoy haciendo es resaltar un poco más las sombras de la manzana. Para que agarre un poquito más de volumen. Entonces, otra vez estoy haciendo diferentes tonalidades de color rojo. Lo que les decía de los acrílicos es esto, ¿no? Cuando quieres desvanecer un poco esas líneas, pues ya no puedes hacerlo al instante. Porque prácticamente se seca demasiado rápido la pintura. Entonces tienes que hacer nuevas mezclas para sacar nuevos tonos para poder desvanecer esas líneas tan marcadas. Entonces, por eso a veces suele ser un poquito más tardado estar haciendo, o por lo menos para mí es un poco más tardado el acrílico. Porque pues tengo que hacer varias mezclas para poder conseguir que no se vea tan brusco esos cambios de tonalidades. Pero bueno, creo que aquí ya quedó bien, ya se está viendo bien. Ya no se ve tan marcado esos cambios de tonos. Creo que está quedando bien. Lo mismo voy a hacer con las demás frutas. Ahorita lo voy a hacer con la pera también. Estoy haciendo otras mezclas igualmente de color verde para remarcar un poquito más las sombras. Porque siento que le faltaba un poco más de sombra a los objetos. Y no sé si se pueden llegar a dar cuenta, pero por lo menos hasta ahorita en la manzana se ve un poquito más de volumen. Por el hecho de haber remarcado un poco más las sombras. Eso es lo que a veces le da más volumen y realza a los objetos. O por lo menos eso es lo que yo alcanzo a percibir cuando acentúo o remarco a veces más las sombras. Y también cuando remarco las luces. Ahora voy a hacer lo mismo con el mango. También le voy a remarcar un poquito las luces. Perdón, bueno sí, las luces y también las sombras. No sé si ahorita ya se puede notar un poco. Por lo menos lo que yo percibo es que la pera y la manzana ya tienen más volumen. A comparación de lo que son los limones o el otro mango que está por ahí arriba o el plátano. Ya se les alcanza a ver más volumen precisamente por haberle remarcado las sombras. Entonces para que todo quede igual con este volumen que busco. Pues voy a remarcarle la sombra a todos. Ahorita lo estoy haciendo con este mango que está por aquí abajo. Hay veces o por lo menos a mí en esta ocasión me sucedió con el mango que estaba tratando de darle sombra. Y se me pasó la mano y oscurecí demasiado y se empezó a ver demasiado marcado la línea. Entonces tuve que hacer diferentes mezclas y me llevé un poco más de tiempo en esta fruta. Porque hay veces en las que se nos pasa la mano ya sea de luz o sea de sombra. Entonces tuve que volver a sacar diferentes tonalidades para desvanecer esas líneas que les digo. Entonces a veces sí llega a ser un poquito complicado. Yo pienso que con el óleo es un poquito más fácil. Porque como no se seca tan rápido pues entonces para hacer más suave ese cambio de tono únicamente secas el pincel. Y pues con el pincel seco únicamente no sé vas dando unos movimientos circulares o vas dando pinceladas suaves. Para que fusiones los dos colores, las dos tonalidades y borres esos cambios tan bruscos o esas líneas tan marcadas de tonos. Entonces yo siento que con el óleo a veces es un poco más sencillo. Que bueno igual depende de la técnica de cada uno. Pero yo siento que cuando ya lo dominas bien y para hacer esos cambios de tonalidades es un poco más fácil con el óleo. Aquí es un poco más difícil porque se seca muy pero muy rápido la pintura. Si te está gustando el video me gustaría que me lo hicieras saber en la cajita de los comentarios. Así yo sabré si hago más contenido como este. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a empezar a darle color al frutero. Es un tono, lo estoy haciendo con un tono de café oscuro. Igualmente lleva diferentes tonalidades. Casi todo o más bien todo tiene que llevar diferentes tonalidades para que tenga volumen. Y además aparte pues no todo es plano ¿no? Igualmente le está llegando luz y le está llegando sombra. Entonces eso es lo que le da volumen y ahorita se lo voy a dar. Hay veces en las que la verdad como se los vuelvo a repetir y no soy un experto con esta técnica. De hecho se podría decir que estoy experimentando. Sí tengo un poco de conocimiento en esto pero la verdad es que no tanto. Entonces pues ahora sí que es sin miedo ¿no? Pues nada más es observar bien ¿no? Yo creo que la clave es esa, observar bien. Para sacar todas las tonalidades que estemos percibiendo en el objeto o en los objetos. Ahora sí voy a comenzar a darle color o darle la siguiente capa o la capa final al fondo. Va a ser con un negro sólido. Como ya les había comentado para resaltar lo que son los objetos o lo que son las frutas. Me voy a seguir con lo que va a ser el área sobre donde están descansando estos objetos. Va a ser con tonalidades también amarillentas. Bueno no sé si se le dice así pero pues van a ser con estos colores cálidos. Voy a tratar de darle diferentes tonalidades para que no se vea solamente plano. Y además de esto pues como tengo una fuente de luz del lado derecho. Pues igual cambia los tonos que tiene esta zona sobre la que descansan los objetos. Y también estoy haciendo diferentes mezclas para obtener diferentes tonalidades de este color amarillo. Y lo mismo que en todo ¿no? Tratando de desvanecer esas líneas que a veces se ven ahí tan marcadas. Bueno antes de terminar el video me gustaría compartirles un artículo. Antes de que termine el video les quiero compartir un artículo que leí. Es de una persona llamada Roberto Martínez. El título de este artículo se llama Imperfecto está bien. Me parece que así se llama. Y bueno les voy a leer un fragmento ahorita que estamos tocando este tema sobre pintura, sobre arte. Entonces el artículo dice así. Querer hacer solo obras perfectas o casi perfectas. Hace que nunca las publiques por estar persiguiendo la ilusión de la perfección. Esta idea de publicar solo lo que es perfecto. Hace que descartes obras que potencialmente eran buenas. Pero que al no ser perfectas no cumplieron con sus criterios irreales. Este es un círculo vicioso. Ya que el no cumplir con ese estándar imposible. Te ocasiona estrés y desesperación. Que dificulta que hagas mejores proyectos a futuro. Y crezcas como creativo. La única forma de romper con este círculo. Es publicando tu trabajo con todo y sus imperfecciones. El antídoto está en tragarte tu ego. Y publicar tus obras aunque no sean perfectas. Y aprender de ellas. Así que con más razón debes publicar obras imperfectas. Ya que quizá una vez que estén afuera. Te terminen gustando mucho más de lo que te gustaban cuando estaban guardadas. Este es un artículo que termina con una frase que dice. Recuerda que jamás vas a conocer el verdadero potencial de tu trabajo. Hasta que no lo veas publicado. Y bueno solamente se los quería compartir ya que a mí me gustó. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y si no, bueno, la verdad es que es un pequeño artículo que a mí me llamó la atención. Y en el que creo que encuentro pues sentido en lo que dice. Y bueno ya continuando con la pintura. Estoy haciendo la zona sobre la que descansan estos objetos. Igualmente con diferentes tonalidades. Respetando las luces y respetando las sombras. Y bueno esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado el resultado. Esta es una de las pocas obras que he pintado con acrílico. Ya he hecho otras, pero bueno. Esta se suma pues a las pocas que he realizado. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya entretenido. Si fue así házmelo saber en la cajita de los comentarios. Dale like a este video. Suscríbete al canal. Y bueno muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te lo agradezco de todo corazón. Te mando un saludo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!